En uno de los barrios más populares de Suxla Gutiérrez, el barrio de San Francisco, distintas familias se dan a la tarea de fabricar y producir uno de los elementos preferidos para las celebraciones decembrinas, las piñatas. Es una atracción muy bonita, que cada año, cuando año se celebra, se celebran las familias, como por ejemplo esta piñata que tenemos acá, que es de siete picos, son siete pecados capitales, siete colores del arco iris, y tenemos desde sencillas, que son estas picadas, y les colocamos unas florecitas en el centro de la piñata, y aparte pues están estas más ya como brillosas, le llamamos brillosas. Desde noviembre pisan con la producción de cientos de piñatas, las cuales hay de muchos tipos, formas y diseños, desde muñecos de nieve, Santa Claus y las tradicionales que son las de siete picos. Buscan piñatas de siete picos, de cinco picos, borregos, campanas, de todo tipo de piñatas, también Santa Claus, Grinch, de todo tipo, hasta figuras, cualquier tipo de piñatas las buscan en esa temporada, siempre buscan mucho de siete picos, que representan los siete pecados capitales. Pequeños y grandes se divierten participando al romper las piñatas, las cuales son una tradición en donde las y los artesanos que las producen, llegan a elaborar miles de ellas, con meses de anticipación. Niños son los que se divierten, también los adultos, pues, ¿no? Y es una tradición que año con año se va realizando, ¿no? Entonces lo que no queremos también es que se pierda esa tradición. Como unas mil piñatas, o sea, tenemos que empezar de meses atrás, de meses atrás tenemos que empezar para poder realizar, porque, pues, prácticamente esto es, se realiza todo por las manos, pues, más que nada, es una máquina, que digamos, ¿no? Entonces tienes que empezar, perdón, meses antes. A diferencia de años anteriores, donde la pandemia mermó con las actividades y reuniones, en este año se prepararon con más piñatas, te invitan a celebrar estos fechos en familia. Que no se pierdan las tradiciones, que uno igual, este, apoyan, como también nos apoyan con los puestos locales que hay en todo, este, en todo, alrededor de todo, donde se generan las tradiciones de las piñatas, que nos apoyen, este, a nosotros que estamos, este, empezando, o algunos que ya llevan años. Claro, es un trabajo de muchas horas, de mucho esfuerzo, mucho desvelo, pues, pues, que tenemos que estar al cien, pues, con esto. Más que nada, pues, en la economía, ¿no? Y también favorece que a veces, este, damos trabajo a otras personas, que vienen otras personas a pedir trabajo, para que podamos también ayudar, ¿no? Y ellos nos ayudan a nosotros. Que no se pierda las tradiciones, que se siga celebrando, como siempre, la Navidad. Para alerta Chiapas, Eric Chendomi.